Soy un sabanero que lo invita a bailar Soy un sabanero que lo invita a bailar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar ¡Oy! 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 La cumbia sabanera, folclor de mi región La cumbia sabanera, folclor de mi región Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación ¡Oy! 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 La cumbia sabanera, folclor de mi región La cumbia sabanera, folclor de mi región Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación La cumbia sabanera, folclor de mi región Gracias por ver el video.